Continuamos en su segundo segmento, gestión en marcha. En esta oportunidad le vamos a dar el pase a Kelvin Aponte, que está ya desde Rectial dándonos un balance de lo que han sido los CLAC en estos últimos días. Seguimos trabajando por nuestro pueblo, produciendo los alimentos para nuestro pueblo. Nos faltan muchas cosas para hacer, pero tengan la plena seguridad que lo hacemos con amor, con entrega y con pasión. Así que, Kelvin, adelante hermano. Muchísimas gracias a nuestro gobernador Rafael Calle por este pase. Aquí nos encontramos en la sede de nuestra empresa y las hijas de la revolución, nuestra empresa Rectial, juntamente con el equipo de hombres y mujeres que lo conforman, con una familia, en compañía de este equipo, también de la sala situacional, que se ha empoderado aquí de esta sede de Rectial. Nosotros, por direcciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, por nuestro ministro Leal Teñería, quien también es el jefe de la milicia nacional, y en compañía de este equipo de alimentación, este hermoso proyecto como se llama Portuguesa se cuenta. Se cuentan las mujeres, los hombres, los niños, cada uno de los portugieseños, en este proyecto, que no es otra cosa que facilitar la alimentación de nuestro Estado portuguesa y cumplir con el sueño del presidente Nicolás Maduro de que cada portugieseño tenga su bolsa cada 15 días. Para esto, nosotros agradecemos a los comités locales de abastecimiento y producción por el gran esfuerzo y por el gran apoyo a nuestros empadronadores, a nuestros muchachos y a nuestras muchachas, que día a día están en la calle, en cada veeda, en cada cuadra, en cada montaña, recorriendo los 14 municipios. A nuestros 14 alcaldes, muchísimas gracias por el esfuerzo que han prestado a esta importante empresa. Al equipo de Rectial, con su presidente Ronald Guevara, que le dará al gobernador más detalles técnicamente y políticamente, de lo que ha sido este sueño y este proyecto que hoy se materializa, como es el Portuguesa se cuenta. Saludos, gobernador. Desde aquí de la sede de Rectial, con el equipo de muchachas y muchachos empadronadores y sistematizadores, a la fecha estamos cumpliendo la directriz que usted nos dio de censar a todo el Estado portugués, a los 14 municipios, a todas las parroquias que ellos involucran. Llevamos hasta el momento técnicamente tres municipios los cuales hemos recorrido, Páez inicialmente, luego Arabre y luego Guanare. Estamos desplegados hoy día en el resto de los 11 municipios, logrando sincerar y adecuar la data en función de quién, en función del pueblo, que usted nos dijo que quería que le llegara a la orden del ciudadano presidente Nicolás Maduro, sus dos bolsas o su bolsa en menor tiempo posible. Esto es lo que va a hacer este censo, va a beneficiar al pueblo. Estamos sistematizando, el mismo pueblo es el que está haciendo el trabajo con nosotros, no son gente de otra parte, son gente de las bases de misiones, gente de Redial, gente del pueblo, participa la milicia, participa el cuerpo de inspectores de la presidencia de la república y estamos trabajando en función de qué, de hacer un trabajo bien sincero y una data confiable, donde todas las familias del Estado portugués se sientan a gusto y reciban su bolsa en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Bueno, allí pudimos observar al compatriota Kelvin Aponte, quien es el responsable, digamos, de carácter político en los CLAC. Ahí tenemos dos direcciones, ¿no? La dirección logística operativa, que se encarga Ronald Guevara, quien preside Redial, y en este caso particular el compatriota Kelvin, que se encarga del tema de los CLAC aquí en nuestro Estado, que se encarga de dar las orientaciones de carácter político, de carácter instrucciones que nosotros hemos emanado para que de esta manera los CLAC sigan siendo esa gran fortaleza que tenemos, que son los que ayudan a nuestro pueblo, que son los que distribuyen la comida, pero que también acompañan a nuestro pueblo de manera permanente. Pero bueno, vamos a una historia de vida con Belixa Heredia. Adelante, Belixa. Gracias, gobernador, por el pase. Nos encontramos en la casa de la señora María, quien fue intervenida quirúrgicamente de catarata madura a través de la misión Milagro. La señora María nos contará su historia de vida. Señora María, cuéntame tu historia. Ah, bueno, que yo hace un año llegué aquí a Guanare, y estaba en Valencia, entonces me iba de ayer de Valencia, estaba en un hospital de allá, encontró, nunca me pude operar, pues tenía nueve años, entonces mi esposo me dice a mí que, no vende, que aquí en Cotubiasa te ayudamos a la población. Entonces, me empecé a hacer los exámenes, entonces me hizo la carta allá a la gobernación, dirigiéndose al gobernador, y con todos mis papeles le fuimos allá a la gobernación, nos atendieron muy bien, las licenciadas, en salud, nos atendieron bastante bien, nunca dijeron que no, tranquila, que si usted va a operar, que ahorita en estos momentos vamos a hacer arreglar esto para arreglar sus papeles para que se vaya a operar. Ok. Y yo le decía a ella, no, no, yo me quiero operar rápido, yo iba a las 12, iba en la mañana y me levantaba, entonces ella me veía, ya no fue a mí. Aparte, eso es una mayoría que vive cerquita de la gobernación. Sí. Está bien. Entonces, yo me decía, no, tranquila, entonces mi esposo iba a hablar con él, entonces, ok. Este, y bueno, hicimos la carta del pastor, entonces, un segundo día ese, que se llamó a ser la carta del pastor, se presentó el doctor Mario, entonces el muchacho que estaba, mira, ahí está, ahí está el doctor, y entonces el doctor me realizó, no, tranquila, entonces la profesora licenciada, no, no, sí, sí, mandame papirito que yo la tengo, entonces ella, sí, sí, tranquilo, nos mandó todo y eso, y hablaron con él y todo bien. Entonces, ahí, bueno, este, nos llevaron papirito y de ahí el doctor nos atendió, el señor Castaneda, dio uno pa' Caracas, nos dio un paseo pa' Caracas, y iba a irse pa' Caracas, y el señor Castaneda, y estuvo en la operación, y allá, y ella me atendieron muy bien, y los doctores muy bien, y me atendieron muy bien, y entonces, bueno, mi esposo me, me quedó hasta las, hasta las dos de la tapa, hasta las dos, hasta que, pues, me atendieron la vista, me echaron las gotas, y ahí, me llevo, y a partir de ahí, me operaron. Luego, de que tu esposo, llevara el, el oficio, a la gobernación, porque, te costaba un poco, por la vista, a la gobernación, qué papeles te pidieron, a la gobernación, me pidieron, la carta, dirigida por el gobernador, la historia médica, el informe médico, dirigido al médico, pero cuando nosotros, estábamos en Bello Mon, entonces, la doctora me dijo, vaya allá, y entonces, me dijo, bueno, te llevamos para allá, y la doctora me dijo, vayan allá, y pregunta por el doctor Mario, entonces, ella nos dijo, la licenciada me dijo, no, no, nosotros vamos a llamar a él, entonces, ya están en contacto con él, entonces, ese día apareció él, y ese día, él me dio la vista, y le hablaba del pastor, y yo, no, tranquilo, que ustedes se van a esperar. Qué bueno, señora María, qué bueno, qué bueno. Y le agradezco bastante, que me ayudaron bastante, y al pastor, y al gobernador de aquí, a las personas que estuvieron atentas, en la organización, nunca me llamaron, que no, todo sí, sí, tú nunca, tú nunca, que yo todo sí, sí, que se tranquila. Entonces, yo me vine para acá, para hacer lo que iba a hacer, y él me acompañaba, hacerme los exámenes, duramos, hacerme exámenes en clínica, y después me dijeron, tienes que estar acá madura, un año, dos años, ya no vas a vivir, pero yo estaba preocupado, también, y me lo estaba llorando, por eso. Entonces, bueno, este, este, hace un año, hace un año, un año, que estaba en Valencia, me iba a poner en la clínica, en la viña de Bolivia, y me estaba jugando, y en ese año, 500 dólares. Llegaste a nuestro estado, donde hay un gobernador potencia, donde hay un gobernador, que está ayudando, al que necesita, por supuesto, con el equipo de trabajo, que tiene, dirigido por la licenciada, y todo su equipo, que está en la gobernación, a través de la secretaría, del despacho del gobernador, que no nos cansamos nunca. Siempre estamos activos, siempre estamos ayudando, a las personas, Gisney pendiente, de toda la patología, trabajando con el equipo, pendiente, atendiendo a la gente, o sea, es un equipo, muy bueno, que tenemos, muy eficiente, bueno, lo dicen ustedes, y lo digo yo, también, pero, es un equipo, y así es nuestro gobernador. Si los trabajos en unión, son bonitos, así es, sea lo que sea, un trabajo en unión, Dios nos manda eso, que tenemos que estar unidos, unidos, porque es el estado, pero es decir, bueno, así es, y con amor, todo el coche con amor, y con amor, así es, nuestro gobernador no se cansa, no se cansa, nosotros tampoco debemos cansarnos, a pesar del bloqueo que tenemos, porque tenemos un bloqueo criminal, un bloqueo satánico, lo importante es que la gente lo sepa, es un bloqueo, pero, o sea, horrible, el bloqueo es, de donde tú lo ves, un bloqueo criminal, pero Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, las bendiciones de Dios, son infinitas para Venezuela, son infinitas para nuestro presidente, que está trabajando día a día, poniéndole el pecho a diario, a toda Venezuela, porque amas a los venezolanos, porque amas a su gente, lo mismo pasa con nuestro gobernador potente, es un gobernador incansable, es un gobernador que está día a día, ayudando a nuestro pueblo, dándole respuesta positiva, y de igual manera, nuestro alcalde, todos los 14 alcaldes, que tenemos aquí, en nuestro estado portuguesa, son hombres y mujeres, valiosos, valiosos, todos estamos trabajando, de la mano, nuestro alcalde Oscar Logoa, en esta oportunidad, debemos darle también, el agradecimiento, al igual que a la alcaldesa, Lucidia Ruiz, por todo el apoyo, por todo el apoyo, que se dio para esta jornada, porque no solamente, tú María, fuiste atendida, sino todos los compañeros, que estuvieron, en Píritu, para ser atendidos, por nuestros doctores, para darles respuesta, de inmediata, con lo que es, la operación, de Cataracta, y si, les cobraron, nadie le cobró, porque mire, el enlace del alcalde, con el gobernador, y región capital, Caracas, no pagamos nada, que bueno, que importante, esto se hace también, gracias a la articulación, que tenemos, con el gobierno nacional, por supuesto, el ministerio de salud, nuestros hermanos cubanos, que hay un agradecimiento total, a nuestros hermanos cubanos, que sienten, nos sienten a nosotros, como sus hermanos, como sus hermanos, porque se vienen de su país, a atendernos a nosotros, porque somos hermanos venezolanos, donde la señora María, ni los compañeros, que son atendidos, no tienen la capacidad monetaria, para ir a una clínica, operarse, porque es mucho, es mucho, lo que cobran, y nosotros, esto se hace gracias, a la revolución, sin revolución, esto no puede ser posible, no es posible, no es posible, porque le ponemos la mano, y estamos llegando, estamos llegando, a todos los rincones, es importante, que la gente lo sepa, estamos llegando, a todos los rincones, de nuestra patria, estamos llegando, a todo el rincón, de nuestra portuguesa potencia, porque tenemos un gobernador, trabajador, tenemos un gobernador, incansable, un gobernador, que ayuda, al que necesita, y que tiene un equipo, también que lo ayuda, tiene un equipo, que lo ayuda, y que estamos día a día, día a día, dando respuesta, desde el despacho, del gobernador, desde la Secretaría del Despacho, y desde la comisión, de salud, es importante, que se corre, que la gente habla, los rumores, que nos llegan, aquí nos ha llegado, nos llega la gente, como hicieron, para operarlos tan rápido, y le pasamos la clave, como es, busca la doctora, que esa se la pone fácil, que le dice, como es, y no le cojan nada, es importante señalar, también, que aquí, don la señora María, la misión milagro, la misión milagro, fue, o es parte, fundamental, de esta jornada, es parte fundamental, de la operación, de la señora María, que ya nos ve clarito, ya nos ve clarito, María María, que tienes, 12 días hoy, de operar, 12 días hoy, gracias al gobierno, nacional, gracias a lo regional, y gracias también, a nuestro alcalde, tienes que tener reposo, señora María, reposo, ok, la operación es importante, también, pero es importante, el reposo que tú guardes, porque de ahí, es el éxito, de todo, es el éxito, de todo, señora María, ¿a quién le agradeces, en esta oportunidad? Al gobernador, al gobernador, la secretaria, del gobernador, de aquí, del Estado portugués, a la gobernación, y a la doctora, al doctor Mario, al señor Castañeda, que nos, que nos atendió muy bien, en Caracas, me agarró las gotas, atendió muy bien, a mi esposo, y los doctores, allá en, cuando me estaban operando, me digo, ay Dios mío, esta operación, si está, esta catata está demasiado avanzada, mira, está madura, y decía el muchacho, el otro que estaba ayudando, con los cubanos, nadie puede, vamos a operar, entonces, a mi me dio, un poquito de hemorragia, entonces, me pusieron unos aparatos, y eso, me ponían atención, entonces, yo dije, no, pero llámame a mi esposo, no, no vamos a llamar, nosotros, sabemos cómo vamos a atender a usted, se me nervió un poco, si, porque la operación, duró una hora y media, entonces, no, llámame a mi esposo, no, no, no vamos a llamar, con nosotros, no puedes nadie, porque vamos, que bueno, es importante también, María, decirle a todas las personas, que nos están viendo, que, se dirijan a la gobernación, si, allí tienen respuesta, posteriormente a eso, son atendidos, en jornadas, para que sean evaluados, son evaluados, y posteriormente, viene la operación ya, si, a mi me falta una operación, me falta esta operación, que tengo, que el doctor Mario, me dijo a mi, que fuera para espíritu, pero entonces, yo estoy esperando, que el reposo de aquí, para que se, para mandar a la operación, porque no puedo andar, con los ojos, dos ojos, tapados, claro, claro, que pega, y eso, el pastor, me dijo, dijo que lo iba a ver, pero el pastor, tiene un poquito de, enfeccioncita ahí, entonces, en estas semanas, creo que va, con el doctor, para que se, que también lo vean, porque ellos, fueron juntos, sí, al pastor también, el mismo día, de la operación, iba al pastor, a él no lo pega, porque, la infección, la infección, por eso, le mandaron tratamiento, para la poste, y dos, ok, pero, el doctor Mario, este, la doctora, ¿cómo se llama?, la doctora que sirve, y le dice, y le dice, este, atiéndame, los pacientes, que están operados, de Caracas, le dijo, el doctor, los llamó, y le dijo, atiéndalo, ya, todavía se fue, para Bocó, no atender las personas, para allá, y nosotros, fuimos en hostales, y nos atendieron, por su trabajo, aparte de eso. gobernador, gobernador, la historia, de María, es un testimonio más, de nuestro compromiso, del compromiso, suyo, de todo, con todo, los portugueses, y con todas las portugueses, nuestros guanareños, gobernador. Es importante, también, señalar, en esta oportunidad, y agradecer, al alcalde, Carlos Boa, a la alcaldesa, Lucidia Ruiz, a la misión, milagro, gobernador, porque estamos, estamos cambiando vidas, usted, está cambiándole la vida, a todos los portugueses, y a todas las portugueses, le damos las gracias a Dios, de verdad, por tenerlo a usted, en la conducción, de la portuguesa, potencia, y sustentable, que todos soñamos. Gracias, gobernador, adelante, estudios. Bueno, allí pudimos escuchar, a María Mina, donde, nos expone, esta nueva historia de vida, donde, demostramos, una vez más, el gran esfuerzo, que venimos haciendo, por nuestro pueblo, por nuestros pacientes, un esfuerzo a diario, a diario, pero que ahí tiene los resultados, ella, se dirigió, al sistema de atención, al portuguesenio, a través de la red, a través de internet, y solicitó, una operación, el número, fue el 32-6-22, hizo su solicitud, su solicitud, fue aprobada, la operamos, y hoy está, muy bien, está muy bien, gracias a Dios, Dios me la bendiga, querida hermana María, y que siga usted, bueno, cosechando esperanza, cosechando esperanza, así que, con esto, despedimos, el segundo segmento, de Portuguesa Potencia, no se aparten, de nuestra sintonía, porque venimos con más, Música 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 Gracias por ver el video.